Alumnos y miembros de la Asociación Salvadoreña de Autismo realizaron un simbólico acto de liberación de globos azules con motivo del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. El color azul es el que nos identifica, ¿verdad? Y eso es a nivel internacional. Liberación de globos, ¿por qué? Porque liberar un globo, como lo hacemos también con liberar mariposas, lo que tratamos de hacer es que la sociedad se dé cuenta que estos jóvenes tienen muchos potenciales. Son seres como cualquier otro con todos sus derechos y sus necesidades y sus obligaciones. Este día ha sido muy bonito por la liberación de los globos. Es algo bien representativo para ustedes. Así es. Es representativo por el hecho de que la Fundación, ¿verdad?, pueda conocer estas actividades para que las otras personas conozcan sobre el autismo. Según la vicepresidenta de la Asociación Salvadoreña de Autismo, con la campaña de los globos azules, se intenta hacer visible un problema que cada vez afecta a más niños desde su nacimiento, sin que por el momento se acaben de determinar con exactitud todas las causas que pueden derivar u ocasionar un trastorno del espectro autista. Durante esta actividad se vivió una verdadera fiesta. Ellos tienen el derecho de manifestarse, de ser libres, de poder mostrar al mundo las capacidades que tienen. Entonces, por esa razón se liberan globos o se liberan mariposas. Esta es una actividad que se realiza cada 2 de abril en varios países del mundo. Roberto Cardoza, TCS Noticias.